Bienvenido a tu canal, La Bruja Zafiro. La Bruja Zafiro Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal, La Bruja Zafiro. Y el día de hoy, les traigo una información muy importante que les va a ayudar a todos, a todos en general. A todos los que hagan esto que yo les voy a compartir, les va a funcionar. No importa la edad, no importa qué te dediques, en qué trabajes, si seas empleado, si seas dueño. En fin, te va a ayudar y sobre todo para una urgencia, porque esto es para tener dinero urgentemente. Si tú lo haces al pie de la letra constantemente, vas a notar cómo se te abren las puertas. Estoy hablando de los códigos sagrados numéricos. Hay ciertos números que tienen un simbolismo y un significado tremendo, tremendo, que nos da una vibración para distintas cosas. Si yo a ustedes les dijera que cada número significa algo y que te puede ayudar en algo, pues ahora les traigo un número que les va a ayudar a que ustedes tengan, consigan, reciban dinero urgente para cualquier persona que lo quiera hacer y es muy, muy sencillo. Tienes que, si tú quieres poner en práctica los códigos sagrados numéricos, es muy fácil. Nada más tienes que decir 45 veces ese número. Y cuando termines tus 45 veces, ya está hecho, ya lo terminaste. Al siguiente día lo vuelves a hacer, al siguiente día también y al siguiente día también diario. Y conforme van pasando los días, empiezas a notar los resultados. Empiezas a notar la magia de los números sagrados. Son códigos. Hay códigos para cualquier situación. Hay para el amor, para el dinero, para la sanación espiritual, para atraer gente, para atraer cosas, para las cosas materiales, espirituales, para los dones. Hay para todo, para la salud, para... En fin, hay para muchísimas cosas. Yo el día de hoy les voy a presentar este que es muy fácil para que ustedes lo hagan por ahí en casita. Yo les recomiendo que para que no se equivoquen, ustedes tengan una cuenta. Por ejemplo, yo aquí tengo esta cuenta. Te puedes ir por ahí a los lugares en donde venden todo tipo de hilos, agujas y todo eso. Bueno, pues ahí puedes encontrar... Esta es una tira. Es una tira de bolitas que yo compré por ahí en una tienda en donde venden todo este tipo de cosas. Compré un metro y solamente conté las 45 bolitas para no perder el número al momento de estar haciendo, al momento de estar recitando las 45 veces el código que yo quiero. En mi caso, yo recito varios códigos, no nada más este. Todo depende de la situación que tengas y lo que quieres lograr. Así que, pero siempre van a ser 45 veces, 45 veces vas a decir el código sagrado numérico. En este caso, lo que vamos a hacer es recitar el siguiente número. Pero antes de recitarlo, tenemos que decir la intención. Que en este caso, pues la intención es esta. Vamos a comenzar y vamos a decir activo. En este día, el código sagrado numérico 897 por 45 veces. Atrayendo ahora hacia mí la energía del dinero. Que trae milagros a mi vida de parte de Dios. Yo, vas a decir tu nombre, me abro para recibir dinero en abundancia y riqueza. Pido la abundancia, la prosperidad y el dinero de forma rápida. Lo acepto con agradecimiento para mi bien y el de todos. Bajo la gracia y de manera perfecta, hecho está. Gracias, Padre, porque sé que me has escuchado. Amén. Y vamos a recitar ahora el número 897. Como ya tengo mis 45 bolitas, nunca me voy a equivocar porque solamente ir contando. Entonces vamos a decir 897, 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 897. 897, 897, 897, 897. 897, 897, 897, 897, 897, 897, 897. 897, 897, 897, 897, 897, 897, 897, 897. 897, 897, 897, 897, 897, 897. Aquí yo ya terminé. Aquí yo ya terminé y ya está hecho. Esto vamos a hacer todos los días mientras tengamos esa necesidad económica. Así lo vamos a hacer todos los días. Puedes hacer eso en la mañana, en la tarde, en la noche, una sola vez o antes de dormir o en cuanto te levantas, qué sé yo, a la hora que sea. Esto no tiene días, no tiene lunas. Estás resonando con el número. Así que no tiene días ni tiene fases lunares. Es muy fácil como ustedes pueden ver. En los siguientes videos les voy a traer códigos para que ustedes se ayuden para otras cosas más. Si tú tienes una necesidad y quieres un código para eso, déjamelo en la parte de abajo. Escríbeme en comentario qué código quieres para solucionar qué cosa. Y yo te voy a hacer un video en el que les voy a dejar ese código. Cómo hacer la petición antes, cómo hacerlo para los que no han entendido muy bien. Y por lo pronto es todo, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. A todos les recomiendo, amigos, que reciten los códigos sagrados numéricos, ya que al hacer esto van a recibir bendiciones y cosas buenas para su vida. Sin gastar en ningún material, sin salir a la calle a buscar ciertos materiales que a veces en algunos países no se encuentran. Sin gastar en ningún material, sin salir a la calle a buscar ciertos materiales que a veces no se encuentran. Sin gastar en ningún material, sin salir a la calle a buscar ciertos materiales que a veces no se encuentran. Sin gastar en ningún material, sin salir a la calle a buscar ciertos materiales que a veces no se encuentran. Sin gastar en ningún material, sin salir a la calle a buscar ciertos materiales que a veces no se encuentran.